La inscripción comenzó ayer, lunes, día 6 de abril, y va a estar el plazo abierto hasta el próximo 6 de mayo. Podrán acogerse todos los niños de la provincia y de la capital de Córdoba, rellenando su solicitud a través de firma digital, a través del portal de internet que hemos habilitado en la propia página web de la Diputación de Córdoba, en barra trámites, diputacióndecordibucordoba.es barra trámites. Podrá cualquier familia acogerse precisamente a esta campaña de campamentos de ocio y tiempo libre, y todo aquel que no tenga firma digital también lo podrá hacer a través de dipucordoba.es barra juventud, donde tienen toda la información y todos los trámites que pueden realizar. Un total de nueve turnos, los que vamos a tener desde el 24 de junio hasta el próximo 29 de agosto, que cada turno va a contar con un total de 200 plazas, de 200 niños. Por lo tanto, los niños que directamente se ven beneficiados en esta campaña de ocio y tiempo libre son 1.800, con una edad descomprendida entre los 8 y 16 años. Nuevamente, los turnos serán para nueve días, para campamentos de nueve días o campamentos de seis días. Las cuotas permanecen exactamente igual que han permanecido durante los últimos años. Seguimos congelando la cuota para estos niños, que está en 115 euros para los turnos de nueve días, para los campamentos de nueve días, y en 75 euros para los campamentos de seis días. Lo tal, la cuota becada, la de 115 euros quedaría en 80,50 euros y la de 75 euros quedaría en 52,50. Lo que se ha establecido ha sido, basándonos en los ingresos brutos, se han establecido unas bonificaciones dependiendo del número de hijos y dependiendo de los ingresos que haya tenido, ingresos brutos que haya tenido la familia en el año 2013.